Es un gusto que México haya obtenido una medalla olímpica, una medalla de bronce en tiro de arco. Tres mujeres, Alejandra Valencia de Rosillo, Sonora, Ana Paula Vázquez de Ramos, Sanispe, Coahuila, y Ángela Ruiz de Santillo, Coahuila. Pusieron en acto el nombre de nuestro querido México en las Olimpiadas. Ya tenemos la primera medalla y mandamos nuestras felicitaciones del gobierno y decirles que estamos muy contentos. Yo me enteré, imagínense, ayer en la Costa Chica de Herrera, allá por Cruz Grande, por Marquellia, porque de todos lados la gente está pendiente. Y muchas felicidades y adelante hay que seguir en todas las competencias, entregándolo todo con mucha pasión por México. También esto tiene que ver con el apoyo de los familiares. Gracias.